La Razón, el Diario Nacional de Bolivia. Puede ser un aporte para establecer la verdad material de los hechos dentro de esta investigación. En primera instancia, estamos solicitando que se convoque a declarar como testigo al exesposo de la señora Gabriela Zapata, al señor Hugo Darío Carvajal Ayaviri, a efectos de que pueda aportar con elementos respecto a la existencia o a la compra de una oficina ubicada en la calle Calacota, en el piso 21, y también un lote de terreno ubicado en la localidad de Mecapaca, con una superficie de 3.000 metros cuadrados. Pero así también se está pidiendo que se convoque a declarar a los vendedores, a los señores Daniela Andrea Carvajal Ayaviri, Sergio Eduardo Carvajal Ayaviri, y hemos manifestado a Hugo Darío Carvajal Ayaviri. Estamos solicitando que se convoque a declarar a la señora Ana María Fortunta Borga, que es la propietaria del bien inmueble que ocupa la señora Gabriela Zapata. Esto en virtud de que a través de medios de comunicación, la hija de la propietaria ha salido manifestando que el inmueble estaría siendo ocupado por la señora Zapata en virtud de un contrato antifrético en el monto de 100.000 dólares. Sin embargo, de acuerdo a la investigación que nosotros hemos realizado, el cruce de información financiera, la señora Gabriela Zapata habría depositado en cuentas de la señora Ana María Fortunta Borga el monto de 260.000 dólares americanos y se consignan cada uno de estos en tres pagos y estos tres pagos se consignan en la boleta de depósito a cuenta de la compra del bien inmueble. El otro acto investigativo que estamos también solicitando es que se convoque a declarar en calidad de testigo al señor Gastón Pablo Manuel Gutiérrez Lara. Hemos advertido que la señora Gabriela Zapata habría efectuado un depósito en la cuenta de la empresa Tayo Motors por la compra de un vehículo Nissan Patrol modelo 2015 por la suma de 111.000 dólares americanos. Sin embargo, advertimos que este vehículo, no obstante que la señora Gabriela Zapata ha sido la que ha depositado el dinero, está a nombre de un tercero a nombre de este señor y también se ha facturado a nombre del señor la compra de este. Es también que se convoque a declarar al señor Josué Fermín Paz Gamarra con el objeto de determinar también la situación jurídica de un vehículo que ha sido secuestrado por el Ministerio Público. Es un Mercedes-Benz modelo 2014 que se encontraba físicamente en el bien inmueble de la señora Gabriela Zapata. Otro acto investigativo que estamos solicitando está referido a que se la convoque a declarar a la mamá de la señora Gabriela Zapata, la señora Neiza Montaño de Zapata, en atención a que este vehículo que a través de medios de comunicación también ha sido difundido, el vehículo en el cual la señora Gabriela Zapata fue objeto de una infracción que corresponde a un vehículo automotor Mercedes, se encuentra registrado a nombre de la mamá de la señora Gabriela Zapata. El otro aspecto que también estamos nosotros coadyuvando al Ministerio Público, estamos solicitando que se convoque a otras personas más que han efectuado depósitos en la cuenta de la señora Gabriela Zapata. Y ahí sí vamos a dejar que el Ministerio Público haga las investigaciones. Lo que nos llama la atención y nos extraña y así lo hemos advertido es que en la gestión 2015 existen depósitos en la cuenta de la señora Zapata que no tienen explicación, en realidad son depósitos en efectivo, estamos hablando casi de manera consistente. 20 mil dólares, en julio del 2015 20 mil dólares, el mismo julio 30 mil dólares también, en septiembre otros 20 mil dólares, en noviembre del 2015 40 mil dólares, en noviembre también 100 mil dólares, luego hay otro, el último día de noviembre 20 mil dólares, y en enero de este año 2016 también 40 mil dólares y luego 7 mil 500 dólares. Estos depósitos no guardan relación con toda la actividad y los ingresos de la señora Zapata, porque de acuerdo a la información la señora Zapata percibía una remuneración de 3 mil dólares. En relación a las empresas, a las dos empresas que están también con registro de funda empresa y que aparecen a nombre de la señora Zapata, el otro aspecto que también estamos pidiendo que se los convoque a declarar son a los otros socios del concilium SRL, porque aparentemente la señora Zapata habría comprado acciones el año pasado por el monto de 560 mil bolivianos, de igual manera el origen de esos recursos se desconoce. solicitando que todos esos depositantes sean convocados por el Ministerio Público para establecer cuál ha sido el concepto y el origen de esos dineros. ¿Son personas particulares o son personas de empresas? Eso lo va a establecer el Ministerio Público, son personas naturales. ¿Se ha cuantificado el monto de estos datos que nos ha brindado en la totalidad de este patrimonio? En algunos casos todavía nos falta, no queremos hablar de cifras por lo siguiente, por ejemplo, otra de las inconsistencias que hemos advertido es que estos terrenos en Mecapaca habrían sido comprados en 133 mil bolivianos. Sin embargo, un año y medio más tarde, la señora Zapata aparentemente los vende en 6 millones de bolivianos. Entonces son cifras para nosotros inexplicables y en todo caso lo que nosotros vamos a hacer es proporcionar todos estos elementos al Ministerio Público. Ministra, ¿estas personas son...? Sigo eso, estamos, hemos, esa información de los movimientos financieros la hemos establecido, por supuesto, de los comprobantes bancarios que incursan las entidades financieras. Ministra, ¿qué pasa? ¿Usted es la notación preventiva de todos los viendes? ¿Tiene en cuenta que es jugosa a la procedencia de este dinero? No, ese es un tema que corresponde a que sea evaluado por el Ministerio Público, sin embargo, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, porque intervenimos como parte cuadrivante ya dentro de los actos investigativos y ya se ha procedido a la retención o congelamiento de cuentas en el sistema financiero de la señora Gabriela Zapata. ¿Se puede establecer un monto de patrimonio de la señora? No, por eso les decía, es difícil cuantificar porque hay muchas inconsistencias respecto a los retiros de dineros y depósitos, que seguramente dentro de la investigación se van a establecer la verdad. Lo que llama la atención es lo que nosotros hemos establecido, estos dineros, estos depósitos, en montos que, como les digo, van desde los 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, 40 mil dólares en un periodo bastante corto y que nosotros, y se consignan las papeletas como prestación de servicios y en realidad eso es lo que dentro de la investigación se tiene que establecer, qué tipo de servicios, cuál es la vinculación. ¿Cuántos depósitos son? Bueno, pero ya les he dicho, la secretaria y estas dos empresas que aparecen a nombre de la señora Zapata absolutamente no han generado ningún tipo de impuestos. Aparentemente eran empresas que estaban registradas en funda empresa, pero absolutamente no hay ningún tipo de documentación que acredite que estaban funcionando o que prestaban servicios. Y finalmente hay algunos actos investigativos también que los estamos solicitando y que quisiéramos en todo caso no entorpecer la labor del Ministerio Público y más bien nosotros coadyuvar a esa tarea. Y estamos también solicitando que el Ministerio Público pueda requerir la ejecución de estos actos de investigación. Eso es, queridos periodistas.